Mar Rojas Es el grupo Jujuy Impresionante o Mar Rojas Quema de Ricardo Para mi compadre padrino Muecos de la Quinta La banda que viaja lejos Impresionante Y llegó el show Y sale Fan, 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 fan Pan, dan Pan, dan 97 ¿Quieren gritar paña, paña? El impresionante sonido de paña 97 Paña, 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 paña Y el famoso Sigriqueta, Sigriqueta Para mi hermosa Gimmy Mala Copa 3000 Para mi hermosa Gimmy Mondragón Y la que tiene muchos amores Mi hermosa Angie Y Disha Paña, paña, paña Y la que tiene muchos amores Para mi hermosa güerita La van a miramores Impresionante Sonido paña 97 Esta noche Llegó mi hermosa sonrisa ¡Ciagos! 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 ¡Nos venidense! ¡Para la maestra Ibe! ¡Y la hermosa Lulita! ¡La bella mía! ¡Y toda María Liga de Santa! ¡Malando a nuestro chiquito! ¡Nos vienidos! ¡Nos vienidos! ¡Nos vienidos! ¡Nos vienidos! ¡Que nos acompañen! ¡Impresionante! ¡Pare Padillo! ¡Los vienidos de la flor! ¡Todos los queridos! ¡Uno, dos y tres, cinco, cinco! ¡Lavana Zaragoza! ¡Para julga de la maconcha! ¡Y clara de los héroes! ¡Y sal! ¡Patreon! 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 ¡Ey, chabajo! ¡Los barros del ato! ¡Impresionante! ¡Y dices! ¡No quiero vino! ¡Mucho menos, princesa! ¡Saludos, mi princesa! ¡Cazandra! ¡De Patelana, de Cocotita! ¡Para mi hermosa sonrisa! ¡Ya manches! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Praanela! ¡Fania! ¡Noventa y siete! ¡A la bella águil! ¡Y la bella manguil! ¡Y que no van a sanar! ¡¡ Hallo! ¡Pra dulcecitos martilires! ¡Así, how else! ¡Te van a matar dulcecitos! ¡Mucho menos, princesa, joven! ¡ publication trepizza! ¡Ey, chabajo! ¡Dues mandos! ¡Y surfan il floods! El buenido y el pulgoso bueno, el trao, el famoso Jackson, los bajos tres quince, que pegó en la flor, para el buenido y la hermosa chimica valencia. 97, el peluso de la flor, el bueno, como siempre con la paria, para el forno. 97, el peluso de la flor, el bueno, como siempre con la paria, para el forno. Sallallín y Lano, Paraguillo, Llego y Chocas, Teatro Farias, El Chichas, Tres y Zaragoza, y su amor Gisarra, la famosa HR, el Pequeño Copín, Mania, impresionante Organización de los Cacetas, Paracabra, Soñadores, Chino, El Potez, Queño y Chaz, de la Roma, Saludos Mariamita de Chocas, y su amor es Másteres, Guajajajos de Mejano, Zapraza Sallallín y Llego y Chocas, y su amor, los patrón de la familia, en el 90 años Pinochito y el Dieguito, para la banda de la escena, de Yonaca, el famoso Pinochito, el Dieguito y su jefe Chigai Para el nefra, se ve con la paria, chamacos rebeldes, el puro Dani Robes y Sierre Tres arrojados, y a pedruzos, de la flora, siempre con la paria, sabazos, para el Lomo y Chomaco, por lo Celardo A 10, 9 y 7, Chomaco, y Solano y Dolado, Cholos de la zona, que no se ve ya en el cielo Apaguen las luces Si acaban de pegar Un 8 y 8 El pistol se llan en el sanz El famoso moma somorieti El famoso sombrita Y somos las literacy ¡Fanys Jeremiah! Todos villos locos Por siempre y para siempre ¡Siempre! 97 Con el famoso sepa En la chica ya del cielo los gemelos Los dos y la mala de la veinte A los millos locos, bien locos El Cocón y mi Calceco Junior Y Lalo y el Calceco El Stitch para el Bullo Para que hace el ángel ese dólar ¡Aña! ¡Aña! ¡Nominal y siete! ¡Animo señores! ¡Para! ¡Chacharás! ¡Sinca que el barrio de la luz! ¡Los churros del alto! ¡Siempre con la paria! ¡Para el bueno y ser conano! ¡Los bellos nobles! ¡El barrio de la luz! ¡Para el bueno suyo y ese flaco! ¡La señora Anicia! ¡Tafalillo! ¡El moro cañón y los chicos de la flaco! ¡Los churros del alto! ¡Impresionante! ¡Inicia! ¡Esta noche! ¡Para! ¡Lama en la loma cinco de mayo! ¡Para el monstruo de esa! ¡Para mi chamanosáticos! ¡Siempre con la marien! ¡Para los distintos! ¡El mercado cinco de mayo! ¡Siempre con la marien! ¡Te van a matar! ¡No hay ganas! ¡Impresionante! ¡Mi comarer rude! ¡La balada Manuca! ¡Siempre con la marien! ¡Para mi diva de divas! ¡Mi hermosa Tania! ¡Y este es El sabor con losfertans que me – a la maria! ¡Aquí nos vemos! ¡Izacuar de Aragón! ¡Veneno! ¡Y su amor la bella Rosy! ¡Su pechemia Francisca! ¡Impresionante! ¡Mi compadre Chiquián! ¡Sí! ¡Impresionante! ¡Soy lo fallo! ¡Aquí se hace más carita! ¡Los chulos del ato! ¡Para Chuta! ¡Chuta de Pizaragosa!